Queremos abordar el tema de la Universidad Católica. ¿Qué pasó anoche en Arica? Lo vamos a hacer, en primer término, en una conversación, en un mano a mano, con Rodrigo Caguas, psicólogo deportivo. Fíjate que él trabajó y nos lo va a confirmar Rodrigo. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Oye, para confirmar y despejar de inmediato, tú trabajaste con Cobresal en la última etapa, cuando el equipo minero fue campeón, ¿no? Exactamente, sí. Y ahí tuviste que hacer todo un trabajo, me imagino, que de refuerzo, para mentalizarlos, porque era una situación absolutamente inédita para ese equipo. Cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia y cómo analizas a la distancia lo que le está pasando a la Universidad Católica, que ni sus propios hinchas entienden. Mira, con respecto a lo de Cobresal, la verdad que sí, fue un trabajo interesante que se hizo porque, bueno, todos sabemos que lo que ocurrió en el norte, en el fondo, que obligó también al equipo a trasladarse y eso generó también un estatus que, obviamente, los jugadores no estaban preparados para enfrentarlo, digamos. Pero yo diría que el principal desafío que tuvimos con el equipo de Cobresal fue cómo un equipo que en un momento determinado y gran parte del torneo peleó un poco para mantener la categoría, luego se encontró con otro tipo de objetivo que era coronarse campeón. O sea, cómo el jugador hace un clic, en fondo, en términos de lo deportivo, de manejar un objetivo que es tratar de buscar no descender, finalmente a obtener otra cosa totalmente distinta, que es salir campeón. Entonces, eso fue muy interesante desde el punto de vista del trabajo psicológico. Rodrigo, hay, evidentemente, dependiendo del club donde se juega y, como acaba de decir, de los objetivos que se tienen, distintos tipos de presiones. Estoy pensando en la gente de la Universidad Católica y, con ello, hago extensión a todos los clubes grandes, de un fenómeno nuevo que me parece que le aporta mucho ruido a la cabeza del jugador, que son las redes sociales, que es toda la conexión tecnológica que aporta también un grado de presión grande y cada vez más grande. ¿Cómo se maneja eso? ¿Y cómo los psicólogos empiezan a manejar este fenómeno nuevo? Porque hay que estudiarlo, hay que darle alguna base empírica a su registro, ¿no? Sí, la verdad es que tú tienes muchas razones. Ese es un tema, una variable, digamos, que se incorporó hace poquito tiempo y que, claro, si uno no educa al jugador a utilizarlo adecuadamente, de repente para aprovecharlo, para, por ejemplo, para potenciar cosas positivas, generar buena onda, generar emociones, pensamientos positivos entre el equipo, como muchos también lo ocupan. O sea, uno ve, uno aquí tiene también a los jugadores dentro de las redes sociales y uno ve como muchos, por ejemplo, ponen fotos antes de los partidos, y decimos, vamos, que hoy día se puede, vamos por los tres, qué sé yo, y hay toda una onda que se genera. O sea, también hay, lamentablemente, una mala utilización de estas redes para, por ejemplo, denostar a los rivales, para mostrar cosas que uno se hace, después los jugadores se arrepienten, lo borran, pero ya queda el registro. Entonces, hay todo un tema de educación que sin duda hay que tratar de trabajar. Aquí lo más importante es que, debajo de todo esto, hay un tema de enseñarle al jugador cómo tiene que transmitir lo que quiere transmitir. O sea, es decir, aquí no se trata de utilizar un poco la comunicación que ellos tienen hoy día a la mano, como en las redes sociales, para remarcar lo negativo, sino que aquí, cómo hay que hacerlo para tratar de que eso sea un arma positiva y los ayude un poco en este círculo virtuoso, que es lo que nosotros intentamos trabajar con los equipos, de transmitirse pensamientos, emociones positivas, y en el fondo busquen el logro de ese objetivo. Pero hay un tema de educación muy importante que no solo desde el trabajo psicológico se hace, sino que también desde todo el cuerpo técnico, en el fondo. Bueno, estamos hablando de Católica, y curiosamente para analizar a Católica llamamos a un psicólogo, una mirada externa, porque al final llegamos casi a una conclusión que futbolísticamente Católica parece que no tiene vuelta en instancias decisivas. Puede ser el campeón, está todavía líder con 23 puntos, pero ayer tenía todo en bandeja. Y hay momentos donde el partido, ganando 1-0, el equipo se cae y ni siquiera muestra actitud. ¿Qué visión tiene un psicólogo respecto a esto? Mira, yo creo que hay dos temas de analizar aquí. Hay dos fenómenos que habitualmente uno observa, tanto en la parte, por ejemplo, arriba de la tabla como en la parte de abajo. Lo primero que observa es que en algunos grupos, en algunos equipos, puede producirse esto que hace muchos años, ya Jorge Valdano dijo, en cierto, que a lo del miedo cénico, en cierto, deportistas que a lo mejor no toleran tanto el tema de la derrota y se enfrentan y no pueden salir de ahí. Pero a mí me da la sensación que es católica hace muchos años que está transmitiendo un fenómeno totalmente inverso, que es el que yo algunas veces he comentado, que es el de la naikfobia, que tiene que ver con el miedo al éxito. O sea, cómo deportistas en algún momento determinado cuando tienen que poner la estampa, digamos, porque han hecho una campaña relativamente buena y solamente aquí había que ganar como para ya empezar a depender de ellos, no logran hacerlo. O sea, aquí cómo ellos se enfrentan de manera positiva frente a algo que es simplemente el éxito. Entonces, aquí me da la sensación y yo lo explico también un poco con lo que pasaba anteriormente con la selección. Aquí me da la idea que hay un grupo de jugadores que cargan con una mochila que no les corresponde. Es decir, aquí sumamos en la mochila de ellos. Cuando ellos entran a jugar, entran con esta mochila de lo que pasó el año pasado, de lo que pasó el año antepasado, de lo que pasó el año... Y así hacia atrás, ¿no es cierto? Y en definitiva ellos entran un poco en la cabeza con la idea de que hoy día tiene que ser distinto, hoy día tiene que ser distinto. El tema es que yo siento, y esto es una visión solamente de lo que uno observa desde afuera, es que no bastan las palabras y no bastan los discursos ni las cosas motivacionales para esto. En definitiva aquí hay que empoderar al jugador de herramientas concretas, de herramientas psicológicas, de herramientas cognitivas, para que en el fondo el solo hecho de que ellos quieran modificar esta historia no sea simplemente un acto de palabras, sino que hay efectivamente un trabajo que se haga un poquito más profundo. ¿Por qué? Uno la verdad es que no puede explicar que esto se vaya repitiendo de generación en generación, siendo que uno ve que los planteles de Católica son distintos, los jugadores son distintos, se mantienen en alguno, el cuerpo técnico es distinto, han cambiado a los dirigentes incluso y la situación como que uno ve que se sigue permaneciendo, digamos. Pero hay dos cosas ahí, Rodrigo. Primero hay un evento traumático, me parece fundacional, que es la famosa final contra la U en la apertura 2011, que de ahí la Católica, de hecho ese plantel que era muy bueno se termina derrumbando y se va incluso el técnico. Y lo otro que me parece que con respecto a las mismas redes sociales o al mismo entorno que hay ahora al jugador de Católica tiene una presión extra porque está permanentemente bombardeado con la idea del segundón, con la idea de que el equipo arruga la instancia decisiva, que cuando va a quedar líder se cae. Es difícil abstraerse de eso. O sea, hay un bombardeo permanente que está rondando a Universidad Católica con eso. Sí, eso es absolutamente certero. Hoy día, efectivamente, con este tema se hace mucho más evidente esta rotulación que se le puede hacer a un deportista o a un equipo, digamos. Pero fíjate que también uno ha visto como, no sé, hablando un poco del caso, por ejemplo, de Johnny Herrera, que también es un deportista que viene a partir de todo lo que le pasó en su vida y con todo el bombardeo que se le hizo no solo en las redes sociales sino que también en el estadio, las cosas que... Fue un deportista que perfectamente se pudo haber derrumbado y a lo mejor hoy día estaría jugando en otro club o incluso retirado, tal vez. Pero él, a pesar de todas las situaciones, todo lo que uno pueda discutirle es un deportista, por ejemplo, que supo sobrepasarse eso. Cuando el deportista logra hacer eso, que si tú piensas, por ejemplo, lo que ha pasado con los jugadores de fútbol en la selección, que muchos de ellos vienen de tonos muy difíciles y logran sobresalir de eso, es la resiliencia. Entonces aquí lo que hay que intentar hacer con este grupo de jugadores que son los que están ahora de turno, digamos, pero que en el fondo también va pasando que van a haber otros jugadores en el futuro, hay que trabajar fuertemente un poco en eso, en liberarles un poco esta mochila que ellos entiendan que la única historia que ellos tienen que defender o de alguna forma cambiar es la historia que ellos mismos generan y no sumar las mochilas desde ese año que efectivamente fue un hecho que yo creo que marca un poco más este hecho traumático, ¿no? Porque si bien es cierto el año 2000 que ellos salen campeones, para atrás también tenían algunas historias también de temas de segundo y de temas de no enfrentarse de manera adecuada al éxito. Pero ¿cómo se cambia eso, Rodrigo? Porque uno escucha los discursos de los jugadores antes de los partidos y ellos están súper focalizados, focalizados, ¿no? Que vamos a saltar la presión, ahora sí, este equipo puede, tiene actitud, tiene garra, escuchas a Mario Salas y también y te plantea lo mismo. Parece que es una fortaleza que van a echar a la cancha y ves el partido y pasa todo lo contrario, jugadores que ni siquiera corren ayer, caminaba en la cancha, acaso Medel, por ejemplo. ¿Quién es el responsable y cómo se puede dar vuelta a eso? Miran, no sé si el responsable puede ser una o dos personas, a mí me parece que hay, yo lo que sí siento es que la única responsabilidad es tal vez no trabajar concretamente el tema, o sea, de manera profesional, o sea, hablo aquí, hay un trabajo sistemático con un profesional que pueda manejar, trabajar con ellos, ir sacando un poco estos elementos, estas como ideaciones negativas que nosotros hablamos que se interponen en la cabeza del deportista. Si es tan dificilidad es un poco lo mismo que pasa cuando el jugador no se toma ganando 2-0 y el jugador se pone en la cabeza ah, si el 2-0 es el resultado más peligroso del fútbol, empiezan con esa ideación y finalmente a lo mejor a veces terminan empatando o perdiendo el partido, simplemente porque se les impone un poco en la cabeza estas ideaciones negativas e irracionales. Bueno, esto puede pasar con el jugador de Católica sistemáticamente cuando se enfrenta a una situación que depende de ellos, entonces, ahí lo que hay que hacer es trabajar muy profundamente un poco en la parte cognitiva de los jugadores a nivel colectivo, o sea, ni siquiera aquí hay que trabajar con unos pocos, aquí me da la sensación que hay un tema que se genera a nivel colectivo, pero insisto, hay que hacerlo mucho más allá que simplemente mostrar un video motivacional en tu partido, de hacer buenas declaraciones, de que los jugadores declaren abiertamente que están dispuestos a hacer cosas distintas cuando en realidad el trabajo es mucho más de fondo. Rodrigo Caguas, psicólogo deportivo en conversación con ADN Deportes. Rodrigo, muy cortito, ¿cómo es el concepto técnico para el miedo al éxito? No hay fobia porque lo que ni qué que es la diosa agrega el éxito se junta con la palabra fobia que es temor, entonces ahí tenemos la night fobia. Como la marca deportiva también, ¿no? Exactamente, de hecho la marca deportiva surge a partir de la diosa agrega el éxito, exactamente. Muchas gracias, Rodrigo, por esta interesante conversación, digo, y que pases una buena tarde. Igualmente a ustedes, muchas gracias.